Cuando pienso en mi etapa universitaria pienso en que hay muchas cosas que quisiera volver a hacer hacerlas mejor solía pensar que este camino iba a ser más fácil de cualquier manera siempre que pienso en el inicio de este año en esta etapa elijo recordar que el hecho de estar en el lugar y momento correcto no es producto de una casualidad y El entusiasmo por empezar el nuevo camino nos mantuvo atentos desde el primer día. Sin embargo, el ritmo ágil de las disciplinas revelaba poco a poco que adaptarnos a la vida académica no sería tarea fácil. ¿Cómo? ¿Alonso? ¿Y dónde está tu mantil? El laboratorio es con mantil. Es como cuando las mujeres tenían mantilla y tenían que entrar a la iglesia con mantilla. Acá tienes que entrar con mantilla. No, no, no. Mira, te lo voy a permitir por hoy día, pero si me respondes una pregunta. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es el núcleo eferente del neocerebelo? ¿Qué vías salen de él? ¿En qué núcleo mesencefálico toca? ¿En qué núcleo talámico hace estación? ¿Y hacia qué estación final de la corteza llega? Sí, sí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer una pregunta en francés. Si me la contestas, ya puedes entrar. ¿Y a ti el cobiando lobo dans les cerveaux? Donne moi les numéros, s'il te plaît. Ah, eso es un zank. ¡Qué c***! De ahí en adelante, daríamos nuestro mejor esfuerzo en cada disciplina que nos tocaba enfrentar. Muy bien, chicos. Luego de la semana de parciales, vamos a trabajar las dinámicas que hemos venido preparando. Disfrutábamos del proceso de aprendizaje y los lazos de amistad se fueron creando. Esporádicamente, tropezábamos nuevamente con algunos errores. Llegar a tiempo a clases era más difícil de lo que parecía. Enfrentamos nuestros temores, reafirmando nuestra vocación. Señoritas alumnas, hemos venido al Hospital Víctor Larco Herrera a dar inicio del curso de psicopatología. No se separen ustedes y me siguen. Dijo no se separen. ¿Quieres que perten las obras? ¿Quieres que pertenece? ¡Una profesión! ¿A la chico? Muy amable. No lo sé. No lo sé. Sin darnos cuenta, también empezaba a escribirse un libro de anécdotas en nuestras memorias. Chicas, ¿no nos estamos olvidando de algo? No. No, nada. ¿Segura? No, chicas. ¡La gata! A veces intentábamos sacar ventaja en algunas dinámicas y coordinábamos previamente con nuestro mejor amigo una participación calculada al milímetro. Pero claro, la experiencia de nuestros queridos maestros nos exigían superarnos a nosotros mismos y no siempre lo hacíamos bien. Me encanta eso. A ver, ¿Aaron? Salía. Salía. Ya sabemos, vamos a ver los pros y los contras. A ver, aquí hemos visto algunas cosas que no se deben hacer. Llegado el último año, empezaron las prácticas pre-profesionales. A quienes le ejercíamos ad honorem, nos tocó sacrificarnos en algunos momentos, mientras que nuestros compañeros, con más suerte, nos recordaban la importancia de compartir. Y tal vez esa era la excusa, como en otras ocasiones, para pasar más momentos entre nosotros. Total, no importaban nuestras diferencias, pues al fin y al cabo, salíamos de las mismas aulas de clase. Y ahora pienso en eso. Si hubo algún cambio en nosotros, un cambio desde el primer día en que pisamos este lugar, uno que realmente signifique algo, ha sido gracias a nuestros maestros. Cada clase, cada lección, cada palabra, ha traído consigo un valor incalculable. Ahora entiendo que aún cuando ya no los veamos más, o cuando la vida no les permita seguir enseñando a otras generaciones, cuando ya no estén donde solíamos encontrarlos cada tarde, su voz siempre se escuchará. Y no solo en cada rincón de esta universidad. En cada recuerdo de esta gran etapa de mi vida. Hay muchas cosas que haría mejor. No llegar tarde a clase, estudiar en serio para aquel examen, ayudar al compañero que no conocí, no hacer enojar al profesor, llegar a casa para la cena, levantarme temprano aún cuando fuese domingo, saludar al portero y agradecerle por su tiempo, abrazar fuerte y de una vez a todos y cada uno de mis amigos y decirles que los extrañaré siempre y que conforman no solo un capítulo importante en esta historia, sino que estarán en cada página del libro de mi vida. ¡Acción! 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 ¡Acción!